¡Suscríbete al canal! ¡Llámanos! 470-848-2874 Mandos Sport ¡Suscríbete al canal! 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 también una cantidad de juego Cruzón no supo definir las que tuvo y me parece que América fue muy tímido al saber atacar ahí por ahí hubo dos, tres de Chuy Corona muy buenas que sobre todo en el de ida el penalti que hace y ahora en el de vuelta en el Azteca pero a América le hace falta más juego le hace falta más ataque como que tiene esa timidez todavía el Piojo no les no sé si no les está diciendo cómo jugar, no le entienden a Piojo Cruzón estuvo a nada a nada, dejaron fuera a América y por un poquito por un pelito de rana calva inclusive se vio desde el primer partido desde el primer partido Cruzón entró jugando bien le expulsaron uno a América una expulsión que sí era que sí se la merecía la segunda ropa también era no vamos a decir que no hay muchos que dicen que la falta que le hacen al Pablo Aguilar en área no era penalti, sí, sí era penalti no vamos a decir que no o sea que no perjudicó ni a uno ni a otro y en el de vuelta tampoco nada tuvo que ver el árbitro en estos partidos que luego dicen no, es que le ayudaron a América es que le ayudaron al profesor ahora sí estuvo parejo el arbitraje para los dos lados ya lo posteamos en alguna de las páginas que por supuesto invitamos a la banda a que le chequen a que nos sigan ahí en todo deportes y por supuesto a Luciano González ¿cómo la ves? el mismo América que hace un tiempo tenía la Volpe o que tranza yo creo una América que trajo en sus tiempos Nacho Ambriz Nacho Ambriz mezclado con la Volpe en partidos buenos partidos malos muy tímido no ataca como que se cuida mucho y no sabe atacar todavía aparte dicen le echan la culpa a las lesiones pero no es tanto las lesiones sino que tiene muchos jugadores cuando ella que nos está escuchando a través del www.speaker.com les aclaramos que estamos hablando de la América porque la América siempre es polémica porque la América siempre juegue mal juegue bien esté arriba esté abajo siempre es polémica y eso es bueno para la MX ¿no? Luciano sí eso es bueno no tanto no nada más de América sino que hay muchos equipos importantes ahorita en la Liga Mexicana que tienen de qué hablar ¿no? por otro lado ministro vamos a hablar de último momento ya se confirma su primer refuerzo de Cruz Azul Carlos Fierro ya es de Cruz Azul por ahí está en negociaciones con le vendieron a Carlos Fierro para que Cruz Azul ceda un poco y le vendan a Chuy Colón a las chivas ¿no? así que así que ya es un ya es un hecho o todavía está la la rueda de la fortuna no Carlos Fierro ya es jugador este de la máquina celeste del Cruz Azul ya no más falta detallar están por ahí en Aleglos con Chuy Corona para que se vayan las chivas Matías Almeida lo está pidiendo y vamos a ver a Chuy Corona a Chuy Corona perdón a Chuy Corona vamos a ver de de Roquiblanco pues vamos a vamos a esperar a Chuy Corona ya también lo decías por ahí Luciano que realmente necesita una reestructuración todos los equipos necesitan una reestructuración y yo creo que Cruz Azul es su mejor momento ¿no? Cruz Azul no es nada más del técnico porque el técnico lo hemos dicho miles de veces no es el que juega Cruz Azul necesita una reestructuración de desde el presidente hasta hay jugadores que ya no son ahorita para el profesor yo sé que muchos de los profesores no van a estar de acuerdo conmigo pero Chaco Jiménez ya se le acabó su tiempo ya es tiempo de que no sé que en verdad sienta ese amor a esos colores y tú bien bien en el fondo bueno yo digo que 100% Luciano a la América pues siates por ahí Monterrey ¿por qué Monterrey? ¿por qué Monterrey? ¿por qué ha venido jugando sobre el largo del torneo y ahorita en el día ha sido un equipo que viene jugando bien que no ha bajado su ritmo de juego que ha estado en ese nivel muchos van a decir sí pero ha perdido sí yo sé que ha perdido pero de todos los equipos de la liga MX es el único equipo que ha mantenido su alto nivel al ritmo que está jugando ahorita si te pregunto te pregunto esto porque pues es importante ¿no? que la pandilla se entere que estamos completamente en las en las diferentes páginas en los diferentes Facebook tenemos todo deportes tenemos a Luciano González o González Luciano y también tenemos a el éxodo deportes ¿no? para que toda la pandilla cheque ahí cheque los post cheque todo todo tu gran trabajo que estás haciendo y por supuesto ¿no? este cuando este nómbranos este el día y hora y fecha ¿no? para la primera vuelta nos veremos por ahí el próximo viernes alrededor de siete y media ocho de la noche ahí en la cabina para estar un poquito más cerca con la gente ¿no? Facebook Live y sobre todo platicarles un poquito más de todo esto y platicarles de lo que pase de las semifinales de ida entre la América contra Tigres y Monarcas Morelia contra Monterrey por ahí por ahí este nos está llegando por aquí un chat en Spreaker este dice Joel Jiménez nos están escuchando en Chihuahua México y dice él nos pone aquí esta pregunta para ti Luciano nos pregunta si si es que el América llegase a ser campeón le apostar le seguirías apostando al Piojo Herrera es lo que nos pregunta aquí Joel todos sabemos que un entrenador se califica a base de su trabajo entonces en cualquier equipo no nada más América sea Cruz Azul sea Morelia sea Monterrey Tigres sabemos que para seguir en un equipo tienes que entregar resultados ¿cuáles son los resultados? llegar a la final y ganarla hay muchos que no califican y por el buen rendimiento que tienen se quedan yo volvería a renovar a a a a a pero también le traería más refuerzos que es lo que necesita la América más refuerzos y no estoy hablando refuerzos de renombre porque muchas veces que lo traes de renombre y a veces no 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 sino jugadores que en realidad se van a entregar al equipo donde van a jugar otra pregunta otra pregunta aquí de Carla Murillo nos está escuchando ella nos está escuchando en Chiapas México mi queridísima Carlita nos pregunta y bueno y pregunta después después de todo de todo el rendimiento que tuvo Jaguares ella nos ella nos pregunta que que posibilidades hay en el en el aspecto futbolístico para Jaguares en la próxima temporada que es lo que sabes mi querido Luciano ahorita Jaguares todavía no está no está saliendo ningún rapinal ahorita están alebrites pero ya se vienen cosas buenas para Jaguares ya se vienen cosas buenas les vamos a tener noticias igual de la de la liga del descenso vamos a tener noticias ahí vamos a recibir todo referente a Jaguares a todos los equipos del descenso vamos a tener también información para que todos nos sigan ahí en la página de González Luciano y en la página de todo deportes y eso deportes también aquí aquí hay otra pregunta este y te hago te hago esta pregunta por parte de Eduardo Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez él nos está escuchando fíjate nos está escuchando en España él él radica en España y nos pregunta que cuántos cuántos jugadores quisieran estar en el bolsillo de Messi ¿sí?